Tiene la palabra la diputada Uceda, todos testeados y a su disposición los testeos de los funcionarios concurrentes y de los que van a concurrir. Tiene la palabra la diputada Uceda. Gracias, señor Presidente. Mira, a mí me gustaría empezar esta intervención haciendo un pequeñísimo análisis jurídico acerca de la adecuación de este proyecto que estamos tratando con la legislación nacional vigente y las normas internacionales. Porque he escuchado reiteradamente a muchos, algunos con tono de erudito, decir que es inconstitucional. Yo no los quiero amargar, pero el aborto es legal en la Argentina hace más de 100 años. Lo que pasa que el legislador, legislador, varón, porque nosotras no votábamos, no éramos elegidas representantes, éramos incapaces. El legislador lo que creó fue un sistema de causales. Con un aborto permitido, el no punible y el aborto prohibido. Digo, pero el embrión nunca tuvo derechos absolutos en nuestra legislación. Hace 100 años que deberían haber declarado la inconstitucionalidad. Y esto es porque nuestro sistema legal y el sistema internacional, porque es muy fácil interpretar la ley solo con los títulos de los artículos, no admite derechos absolutos, no admite derechos absolutos de nadie. Y lo dijo mi compañera, la diputada Laura Russo. Intentar darle entidad e identidad jurídica al embrión, igual que una persona humana, es un error jurídico, pero además chosca de lleno con nuestra legislación. Entonces, si vamos a hablar de derecho, leamos derecho. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Bueno, estamos debatiendo si mantenemos este sistema de causales restrictivas y alejada de la voluntad de las mujeres o la ampliamos. Porque el aborto punible, lo único que hizo fue empujarnos a la clandestinidad, humillarnos, avergonzarnos, dañarnos en nuestra salud y la mayoría de las veces, matarnos. Hace dos semanas se murió una mujer de 40 años en Córdoba. Tres hijos dejó, tres huérfanos. Mire, señor presidente, mientras acá estamos debatiendo, probablemente otra mujer está abortando en condiciones desfavorables y su vida está en peligro. Bueno, por eso la oportunidad es ahora, es hoy. Este debate no merece más diferirlo. La lucha de muchísimas compañeras, porque nosotras estamos acá debatiendo, ¿por qué otras caminaron primero que nosotras? Y hoy nos paramos en sus hombros para sostener a esos pibes y esas pibas que durante todo el debate del 2018 hasta hoy han mantenido en sus mochilas y sus pañuelos verdes porque están convencidos que hablar hoy de aborto legal es hablar de derechos. Este debate no merece postergarse y hay una única resolución posible para que sea justo, terminar con una ley en el Senado que legisle el aborto seguro, legal y gratuito. Mire, yo lo dije en la comisión. A nosotros lo único que nos separa de aquellos que no aprueban este proyecto no son las creencias religiosas. Yo también creo en Dios. No es el deseo o no de ser madre. Yo también soy madre y de dos niñas. Lo que nos separa es ver o no la realidad. ¿El aborto será legal o será clandestino? Pero será, señores, señoras, las mujeres abortamos. Y no lo prohibió el Código Penal con su criminalización espantosa ni la crueldad con que los jueces caratularon esos casos que no fueron capaces de poner aborto punible. Lo caratularon como homicidio culposo agrado por el vínculo. ¿Por qué? Porque el escarmiento tiene que ser fuerte. Porque sobre los cuerpos de las mujeres es legisla y es legisla con dureza y con crueldad. Mire, no tengan dudas de que estamos avanzando así como lo hicimos desde el 2010 con leyes maravillosas como el matrimonio igualitario y la identidad de género. Lo tengo que decir, ese camino lo inició nuestra Presidenta y probablemente estamos acá también por esa lucha. Estamos legislando en materia de salud pública y no reconocernos, este derecho es no reconocernos a las mujeres como sujetos políticos autónomos, no reconocer nuestro deseo. La maternidad no tiene que ser nuestro único destino. La maternidad debe ser deseada porque no hay otra. Y no me vengan a decir que los embarazos se previenen. Porque miren, eso habla primero de la hipocresía de muchos de ustedes que cuando se da el debate de la ESI están en contra, que cuando queremos repartir anticonceptivos gratis están en contra. Pero además habla de que no conocen ni la vulnerabilidad ni la violencia, que créanme, no permite mucha planificación. Yo quiero que me permita leer solo una pequeña frase, señor Presidente, y con esto voy a ir cerrando. Cerrar los ojos no va a cambiar nada. Nada va a desaparecer simplemente por no ver lo que está pasando. De hecho, las cosas serán aún peor la próxima vez que los abras. Solo un cobarde cierra los ojos. Cerrar los ojos y taparse los oídos no va a hacer que el tiempo se detenga. Yo le quiero decir a las compañeras que están acá, a las mujeres que están afuera, a los pibes y a las pibas que han seguido luchando, a mis hijas que prefiero y que de verdad deseo profundamente dejarles un país más justo. No vamos a cerrar más los ojos por cada una de las mujeres que murieron, por mis amigas que se sintieron humilladas, avergonzadas, solo por desear una maternidad y decidir abortar. Ahora que estamos juntas, ahora que si nos ven, no cerramos más los ojos. Que sea ley, señor Presidente. Gracias, diputada Uceda.